¡Susando un cabán con lujo de color frío! ¡El lluvio a los gris y leves va despertando que vino! ¡Va despertando que vino! ¡Susando la soledad del horizonte perdido! ¡Va detrás de tu cabana que como no se le ha ido! ¡Ale caballo! ¡Sí, sí! ¡Aquí está, mayores! ¡Agué, esto! ¡Aquí está, mayores! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro! ¡Ale, maestro! ¡Viva! 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 ¡Ay, Gabán! ¡Mi Gabancito! ¡Ay, Gabán! ¡Mi Gabancito! ¡Yo también sufrí bastante cuando perdí mi amorcito!